¡Suscríbete al canal! 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 Mira que tendencia las zapatos Este verano El bolso Qué chulo Chulísimo Cuando estoy viva me lo compro Hola cámara Hola Hola Bueno ya estamos en casa Y Iremos abriendo la procesión de San Juan de Dios Y ahora vamos a ¿A qué vamos? A bañarnos Vamos a ducharnos Y luego Papá Hace cenita Mi niño ¿Qué hace? A ver cómo te peina Te pone secado A ver Mira A ver cómo se peina Y se pone secado A ver cómo se saca el pelo Qué bien Mamá Mira qué bonito Mamá No mamá Ahora después lo hacemos Tú hazlo tu hijo Mira Mira qué cosa más pañada Ay, ay, ay Venga Ya ہے Ajá blur Dej de Celebrate Suk Purple